Bienvenidos a Sábados con Adriana. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa ensalada de papa. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son papa, alberja con zanahoria, pimienta, cebolla morada bien picadita, apio bien picadito, dos huevos, limón, mayonesa, sal, crema de leche y dos salchichas. Comencemos. Vamos a comenzar prendiendo la estufa. En esta primera ollita vamos a colocar lo que son las papas en el agüita que las tenía. Entonces las vamos a colocar ahí a cocinar. Voy a echarle otro poquito de agua. Vamos a echarle otro poquito de agua. La vamos a cocinar por 15 minutos. También vamos a agregarle un poquito de sal. Esto es un poquito de sal al gusto. A la papa. La tapamos y la dejamos ahí. Lo siguiente que vamos a colocar a cocinar, que es el mismo tiempo, son los dos huevos. Vamos a colocar los dos huevos acá y le vamos a echar agua. Vamos a colocar los dos huevos a cocer. Con el agua fría colocamos los dos huevos y los dejamos cocer también por 15 minutos. Todo le vamos a dejar el mismo tiempo, menos lo que son las salchichas que las vamos a colocar en este lado. Esas sí son por 5 minutos nomás. Prendemos la estufa también. También colocamos las dos salchichas a hervir por 15 minutos. Voy a colocar el reloj a 15 minutos. Cuando esté ya van a estar lo que son las papas y los huevos. Y ya las salchichas las vamos a bajar antes. Bueno, ya tenemos la papa que está cocida. Y tenemos los huevos cocidos y pelados también. Y el limón lo hemos partido. Entonces vamos a empezar a hacer lo que es la ensalada de papa. Primero que todo vamos a hacer la salsa. Entonces para hacer la salsa vamos a necesitar lo que es la crema de leche. Aquí tengo dos cucharadas grandes. Vamos a mirar a ver si necesitamos una más, pero tener dos cucharadas la mayonesa. Vamos a agregarle una cucharadita de crema de leche. Vamos a agregar limón. A mí me gusta agregarle un poquito de cítrico porque le da un sabor muy sabroso. Dos. Vamos a revolver muy bien. De acuerdo a la textura, miramos si le echamos otro poquito más de limón. Vamos a agregarle un poquito de sal. Esto al gusto. Como una pizquita, pero ustedes prueban. Le agregamos pimienta. También al gusto. Mezclamos otra vez. Voy a probar a ver qué tal está. Vamos a agregarle otro poquito de limón. Limón. Creo que ya está lista. Y vamos empezando haciendo la mezcla. Empezar haciendo la mezcla. Esta es la textura que debe tener. Así la cremita. Entonces recuerden que aquí hay pimienta. Sal al gusto. Una cucharadita de crema de leche. Tres cucharadas de mayonesa. Y pimienta. Vamos a empezar agregando lo que son las papas. Vamos a agregar lo que son las alberjas y la zanahoria. O como dicen los chícharos. Nosotros le decimos las alberjas. Estas deben de estar previamente cocidas. O las compran congeladas como yo lo hice. Las compré congeladas. Las pasé por agua caliente. Y ya están listas. Porque me gusta que queden un poquito crocantes. No que queden tan blanditas. Y vamos a agregarle cebolla al gusto. Más o menos una cucharadita nomás. Depende del gusto de los que ustedes quieran. El que quiera le agrega cebolla. Y el que quiera no le agregue. En este punto le vamos a agregar los huevos. Los pueden picar pequeñitos o como quieran. En este caso yo tengo una. Esto se llama que una picadora de huevo. Colocan el huevito ahí. Sencillo. Y lo pasan. Y el cae. Lo revolvemos. Vamos a colocar el otro. Y revolvemos bien. Bueno y por último vamos a colocar lo que son las salchichas. Tienen de estar bien calientitas. Claro que esto es muy bueno para un plato frío. Entonces ustedes luego lo preparan y luego lo guardan en la nevera. Para el otro día. Para salir de campo. Excelente. Les voy a dar un dato. O sea, en vez de salchicha. Ustedes le pueden echar también lo que es atún. Por ejemplo, ahora para Semana Santa. Y les queda muy buena. Ensalada de papa con atún. Con los mismos ingredientes. Solo el único ingrediente que cambia es el atún. Le agregamos la salchicha. La mezclamos. Y ya el que quiera con más salchicha. Le agrega más salchicha. Todo va al gusto. Espero que les haya gustado el día de hoy. Este plato que preparamos. Esta deliciosa ensalada de papa. A petición de todos ustedes. Empiezo con ensaladas. Y después con las sopitas que me están pidiendo. Recuerden suscribirse. Dar manita arriba. Dejar abajo sus comentarios. Que estoy en Instagram. Y recuerden ir al blog. Nos vemos el próximo sábado.